... Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Wu Shoyu desde nuestro estudio en Beijing. El Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional que tuvo lugar en Beijing los días 14 y 15 de mayo... ...concluyó con promesas y grandes esperanzas de que esta iniciativa será el inicio de la construcción de un mundo mejor. En esta edición de Puntos de Vista analizaremos los logros alcanzados por esta iniciativa china... ...durante los cuatro años que han transcurrido desde su creación y lo que traerá para los países participantes en el futuro. Empezamos con el siguiente video. El foro en Beijing ha reafirmado ante el mundo que la iniciativa de la Franja y la Ruta no es palabrería huelga a conseguir influencia... ...sino la búsqueda de un desarrollo común que está cosechando resultados tempranos. En la ceremonia de inauguración del foro, el presidente chino Xi Jinping subrayó que la iniciativa de la Franja y la Ruta... ...no tiene por objeto reinventar la rueda, sino complementar las estrategias de desarrollo de los países involucrados... ...aprovechando sus fortalezas comparativas. En el foro, los jefes de Estado y líderes de gobierno de 30 países y los delegados de más de 130 países y organizaciones internacionales... ...se reunieron para contribuir a la construcción de un nuevo modelo de cooperación. Los participantes en la mesa redonda de líderes del foro adoptaron un comunicado conjunto... ...y emitieron una lista de más de 270 resultados, los cuales darán un fuerte soporte para la construcción de la Franja y la Ruta... ...y servirán para impulsar la confianza de todas las partes para avanzar en la cooperación. En su discurso de clausura del foro, el presidente chino Xi Jinping afirmó que el foro de la Franja y la Ruta... ...para la cooperación internacional ha logrado resultados positivos en los dos días que ha durado este encuentro. El foro fue una reunión de alto nivel de la comunidad internacional con un enfoque en el desarrollo de la Franja y la Ruta. Hemos sostenido conversaciones sobre los progresos alcanzados en materia de cooperación. Hemos creado un consenso y establecido la dirección de la cooperación a través de un mapa de ruta y un plan de acciones. Este foro ha enviado un mensaje positivo al resto del mundo y es que trabajaremos juntos para en la iniciativa de la Franja y la Ruta... ...y construir así una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. China celebrará el segundo foro de la Franja y la Ruta para la cooperación internacional en el año de 2019. ...de China en países latinoamericanos, Immanuel Pérez García, profesor de la Universidad Renmin de China. Señores, bienvenidos a Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Un gusto estar en su programa. Muchas gracias, señor. Primero, embajador, ¿cómo analiza usted los logros alcanzados en este foro? Bueno, ha sido un foro muy exitoso, lleno de resultados positivos. Yo los resumo en tres áreas. Primero, para unificar los puntos de vista, o sea, lograr consensos sobre varios asuntos. Los asuntos más importantes, que es la situación difícil que enfrenta ahora el mundo. Una economía de comercio no está muy activo y otros problemas que enfrenta el mundo. Y el consenso sobre el futuro, sobre el rumbo que va a tomar esta iniciativa de la Franja y la Ruta, en qué áreas van a invertir los esfuerzos. Por ejemplo, se han identificado varias áreas muy importantes, como la infraestructura, como el libre comercio, como la cooperación financiera y también como la cooperación en los temas sociales. Por ejemplo, el buen gobierno, la que combate contra anticorrupción, defensa de los, protección de los derechos humanos, por ejemplo, y en el intercambio cultural. Y otro área muy importante que han llegado a acuerdo son los proyectos concretos, los acuerdos que han firmado. Esto ofrece oportunidades para que los participantes en esta iniciativa puedan realizar su trabajo futuro. Pues quiero remarcar dos puntos muy importantes, además de los resultados propios. Es que el hecho de que, pues en un foro, en una ocasión como esta, los líderes de los países de mucho peso, de mucho tamaño geográfico, se concentran aquí. Y, pues si llegan a estos consensos, emiten voces muy fuertes que reclaman el libre comercio y combate al proteccionismo, esto emite una voz muy fuerte, pues van a marcar un rumbo o van a ejercer una influencia muy importante para la gobernanza del futuro, gobernanza de la economía y del sistema financiero internacional. Y otro punto es que, pues el hecho de que han llegado tantos acuerdos que van a dar inicio a la construcción de esta obra del siglo, la obra del siglo, que van a generar mucha riqueza, mucho empleo, mucho movimiento de las personas. Y además, como el presidente Xi Jinping llama, que van a construir una reta, una ruta de paz y de cooperación. Esto, pues van a traer mucha riqueza y mucho beneficio, mucho logro, mucho dividendo que vamos a disfrutar. Sí, usted tiene mucha razón, porque muchos analistas opinan que la iniciativa de la Franja y la Ruta abre una nueva página de historia, tanto de China como del mundo. Y en la ceremonia de inauguración, el presidente chino hizo un discurso principal, donde hizo hincapié en el espíritu de la Franja y la Ruta, que tiene como núcleo la paz, la cooperación, la apertura, el aprendizaje recíproco y el beneficio mutuo. ¿Cómo entienden ustedes este espíritu de la Franja y la Ruta? Sí, bueno, yo enlazando con la argumentación del embajador una principal lectura que se podría sacar. Es una clara apuesta por un modelo económico nuevo, es decir, una apertura global hacia la expansión de los mercados, en donde las medidas o políticas proteccionistas o los fuertes aranceles quedan ya obsoletos para un tiempo pasado. Es decir, esto podríamos enfatizar que supone un giro de 180 grados, incluso las políticas que vienen realizando las principales potencias occidentales. Hablamos no solo de los países europeos como Holanda, España, Alemania, Francia, incluso Estados Unidos, en donde vemos que hoy en día todavía hay una fuerte medida proteccionista y en donde sobre todo han insistido mucho en asuntos domésticos, internos, políticos. Entonces, de este modo podríamos decir que la economía o la iniciativa del gobierno chino, yo lo resumo en tres puntos principales. Uno, conectividad entre regiones occidentales y orientales, en donde esto supone un gran impacto económico. Y aquí habría que enfatizar mucho en la atracción de pequeñas y medianas empresas que supone el tejido comercial que potencia el crecimiento económico. No tenemos que simplemente enfocarnos en el PIB o en el crecimiento anual del PIB, sino que esto tiene que fomentar un impacto en las pequeñas y medianas empresas. Y este punto es enlazado con el siguiente, que para mí es fundamental. Una clara apuesta por I más D más I, investigación, desarrollo, innovación, en donde la clara apuesta por nuevos proyectos de tecnología y científicos suponen la nueva apertura a escala global de intercambios entre grandes centros de investigación, universidades, centros culturales, para así, digamos, enfatizar el tercer punto con el que acabo, que sería, estamos en una clara apuesta por un modelo político, económico y social multipolar, en donde no hay un centro gravitatorio. Antes estábamos con Estados Unidos, incluso las grandes potencias dominantes europeas como Alemania, Gran Bretaña, sin embargo ahora se apuesta por un claro modelo global en donde evidentemente China está empujando esta fuerte internacionalización, pero los distintos actores sociales son los que participan, distintos países, Medio Oriente, Europa, Latinoamérica, una clara apuesta por un nuevo modelo global. Bueno, yo pienso que el espíritu de la ruta, que es una sedimentación, como dice el presidente, de la práctica de lo que viene practicando a lo largo de los dos mil años de comercio y de intercambio a través de esta ruta. Llegando a la edad moderna, nos damos cuenta que el mundo es cada vez más uno, unificado. O sea, lo que pasa en una parte del mundo seguramente efectivamente está afectando a la otra parte. Pues no podemos negar que una globalización, la globalización es una realidad, es un hecho. Pero el problema es que cómo podemos lograr una buena comunidad entre todos los miembros, partes de la comunidad internacional. Yo creo que en este sentido, sí, el espíritu de la ruta, sí, vale. Vale para, como un principio que rige las relaciones modernas entre las naciones. O sea, este espíritu consiste en la paz, la cooperación, la abertura, la inclusividad y el beneficio mutuo, o sea, las ganancias compartidas, el intercambio entre las civilizaciones y las culturas. Este espíritu, este principio vale para lograr un mundo mejor. Seguimos a este espíritu de paz, cooperación, apertura. Podemos convivirnos en paz y en prosperidad. Señores, recordemos que este no es el primer evento internacional que auspicia China durante estos años. Como por ejemplo, China ha sido el anfitrión de muchas actividades a nivel global durante los últimos años. Por ejemplo, en 2014 tuvo lugar en la capital china, Beijing, la cumbre de la PEC. Y el año pasado, la cumbre del G20 en la ciudad china de Hangzhou. Según su observación, ¿cuáles son las diferencias de este foro que acabamos de tener dedicado a la iniciativa de la franja y la ruta y otros eventos internacionales que tuvieron lugar en China? Sí, desde mi perspectiva, y de nuevo enlazando con lo que se está poniendo encima de la mesa, la diferencia con los foros anteriores, como el APEC o el G20, tengamos en cuenta que, por ejemplo, el APEC, estos grandes bloques económicos, vienen siendo fundados después del año 91, con la caída del Muro de Berlín y una apertura económica global más amplia, en donde sobre todo se apostaba por una regionalización. Hablamos del APEC para la zona del Pacífico, también hablamos de los bloques comerciales como Mercosur o otros bloques comerciales de Latinoamérica o incluso el Mercado Único Europeo y también las reuniones permanentes del G20. Es decir, estos foros, la principal preocupación ha sido tratar problemas en un corto plazo, es decir, problemas de medio ambiente, problemas sobre cuestiones de tratados comerciales. Sin embargo, la apuesta de una franja, una ruta, yo en mi punto de vista veo que tiene una perspectiva más amplia, de más largo plazo, de cómo solucionar los problemas de crecimiento económico, realizar una mayor y más eficiente dispersión y distribución de la riqueza económica, que esto es fundamental. De nuevo, el PIB o los grandes indicadores macroeconómicos no explica la riqueza de un país, sino la distribución en las pequeñas empresas, familias, cómo está distribuida la riqueza que se deduce a través de los flujos de exportación, importación. Y esto es fundamental. Y sobre todo también la apuesta por la internacionalización. Y cómo equilibrarlo también un poco, sí, enlazando un poco también con la cuestión del embajador, es decir, cómo balancear, cómo equilibrar una política de aperturismo, con también, evidentemente, mantener nuestras señas de identidad a nivel nacional, ya sea para el caso de China, ya sea, hablamos de Francia, España. Entonces, muy inteligentemente y yo veo muy acertadamente la apuesta de Xi Jinping cuando lanzó una franja, una ruta, pero también internacionalización con características chinas. Chonguotese, esto es muy importante porque evidentemente uno tiene que conservar en una época globalizada pero sus señas de identidad culturales, sociales y reconociendo que estamos en una amplia diversidad en cada uno de los países. Es decir, en China, por ejemplo, tenemos más de 52 minorías étnicas. La provincia del sur de China, como Yejiang, es totalmente distinta a Sichuan o Hebei. Sí, entonces, cómo conglomerar y cómo unificar una política unitaria para mantener nuestra señas de identidad. Esto es muy importante. En una época globalizada en donde, como estamos viendo en la economía o potencias occidentales, populismo, nuevos movimientos, pues tratan de desestabilizar un poco lo que se ha venido construyendo durante las últimas décadas. Me parece que tiene mucha razón porque esta iniciativa creada por China y el foro auspiciado por China también están apuestas a muchos ámbitos de los problemas mundiales y los temas internacionales. ¿Cuál es su opinión, señor embajador? Bueno, estos son tres foros o eventos muy importantes que se celebraron en China. En 2014 el APEC, en 2016 el G20 y ahora este de la flanja y la ruta. Pues sí, realmente, como dice el profesor, estos tres foros atienden aspectos diferentes. El APEC atiende más bien al desarrollo del comercio y la cooperación tecnológica en esta cuenca hacia Pacífico. No ocupa más de cómo promover un desarrollo regional. Y el G20, pues es un mecanismo de, antes de contingencia, para enfrentar las contingencias que pueden surgir, los cambios bruscos o un acontecimiento brusco en una situación difícil que pueda surgir. Entonces, para buscar caminos, estrategias, coordinar estrategias entre todos para una mejor gobernanza. Y ahora la franja y la ruta es una iniciativa propia de China. El presidente Xi Jinping lo lanzó, lo presentó a la comunidad internacional en 2013 y después viene prosperando, tomando su cuerpo y ahora es el foro donde reúne 29 líderes de los estados a lo largo de la ruta. O sea, pues China no quiere, como dice Xi Jinping, reinventar la rueda, sino que, pues, coordinando con lo que ya existe, con las estrategias, tanto los planes de cooperación regionales y mundiales que ya existen, coordinar bien estas estrategias para tener un resultado, como dice, uno más uno, es un dos mayor. Entonces, no es un solo que toca China, solo, sino que es un concierto con la participación de los diversos países. Yo creo que, pues, esas son las diferencias, pero hay un tema, un tópico muy idéntico, muy identificado, o un tópico igual en los tres eventos, en los tres foros, que es buscar una vía de incorporación, de inclusión, de participación, apertura de todas las partes. Por ejemplo, en 2014, en APEC, China propuso la creación de una zona de libre comercio en la cuenca del Asia-Pacífico, que el año pasado, en Perú, en Lima, siguió este tema para dar un seguimiento a esta propuesta china. Y en Hangzhou, en 2016, en G20, China también, pues, desempeñó muy bien el papel de anfitrión, imprimió un sello muy profundo de China, ¿no? O sea, crear, tener un desarrollo con dinamismo, con innovación, con cooperación, apertura, y de interconectividad, interactivo entre todos los países miembros de la comunidad. Pues, yo creo que estas son las diferencias y algún tema común en estos tres eventos. Bueno, hemos visto que en esta ocasión vinieron muchos líderes de los países hispanohablantes, como, por ejemplo, hemos visto al presidente chilena, a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, el presidente argentino, Mauricio Macri, el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, entre otros ministros y representantes de las naciones latinoamericanas. Señores, en su opinión, ¿cómo participarán estos países en la iniciativa de la Franja y la Ruta, basando en su actual situación de cooperación con China? Sí. Bueno, en términos reales y prácticos, siendo sinceros, desde el panorama actual, desde una perspectiva totalmente aséptica, evidentemente estos países, sobre todo Latinoamérica, incluso España, en una menor medida, han estado basando su cooperación con China en proyectos de infraestructura, inversiones y exportación de productos, o exportación de productos, fuentes de energía de Latinoamérica a China. Pero lo que nos referimos de la franja, la iniciativa de una franja, una ruta, hay todavía un gran tricho por recorrer en estos gobiernos. ¿Por qué? Hasta ahora se han estado enfocando solamente en la política doméstica. Ha habido un giro en los gobiernos, tanto de Argentina, incluso Brasil, hacia una política más conservadora. Con lo cual, la política exterior ha venido a estar dada en los últimos años, en una segunda posición, en el caso de España exactamente igual. Por lo cual, y viendo también un poco cómo los medios de comunicación de estos países, hay todavía un cierto desconocimiento de esta nueva iniciativa y por tanto necesitan imponer e implantar un plan estratégico concreto de acciones hacia inversiones y cómo afrontar la política exterior con China. Esto es fundamental tanto en los países de Latinoamérica como en España. Sabemos que China y los países latinoamericanos tienen, en los últimos años, ha tenido un aumento de su cooperación en muchos ámbitos, en el comercio, en la inversión, en muchos ámbitos, porque China ya se ha convertido en el primer socio comercial de muchos países latinoamericanos. Por lo menos en el comercio y la inversión y la cultura, el intercambio cultural, ambas partes han tenido un aumento en los últimos años. Señor embajador, ¿cuál es su opinión? Bueno, los países latinoamericanos realmente dan mucha importancia a sus relaciones con China, ya que China se ha convertido ya en el segundo socio comercial de América Latina y el tercer fuente de las inversiones foráneas que llegan a América Latina. Los países latinoamericanos, bueno, como dice la presidenta Pachelet, ve una gran oportunidad de desarrollo, no solamente de cooperación, sino de desarrollo propio de la región a esta iniciativa de la Franja y la Ruta. Por eso los países latinoamericanos están muy entusiasmados de poder participar en esta iniciativa. Vienen los dos presidentes, viene una delegación integrada por unos 20 funcionarios a nivel de viceministro, de ministro o de viceministro de América Latina, ve esta oportunidad y quiere participar. Bueno, con América Latina ya tenemos varios mecanismos de cooperación. Por ejemplo, en 2014 establecimos el foro China-CELAC. El 2016, en el pasado, China publicó la segunda versión de la política china allá a América Latina y al Caribe. Entonces, estos son los mecanismos ya existentes. En este foro, pues los líderes han decidido que la iniciativa de la Franja y la Ruta se coordine, se acoble con estos mecanismos ya existentes para tener una mayor cooperación, ya que varios países latinoamericanos como Brasil, como Chile recientemente, como Perú, como Bolivia, como Venezuela, ya son miembros del Banco de Inversión para la Inversión e Infraestructura de Asia. Entonces, bien, puede participar como miembros de este banco en los proyectos que van surgiendo de esta iniciativa. Pues de parte de América Latina también ellos tienen iniciativas muy interesantes. Por ejemplo, el presidente Mauricio Magri propone construir una ruta tanto real, una conexión tanto real como virtual entre las dos regiones, entre América Latina y Asia-Europa. Y Chile ha dicho una propuesta muy interesante, destruir un cable óptico submarino en el que atraviesa el Pacífico para una mejor conexión. Estas son propuestas muy interesantes. Sí, bastante interesantes. Y también quiero destacar la cooperación entre China y Europa, porque sabemos que desde el año 2011 se abrió una línea ferroviaria que conecta las ciudades chinas a ciudad alemana. Y en los años siguientes también se abrió otras líneas más, desde las ciudades costeras chinas y hasta muchas ciudades de Europa, como por ejemplo Madrid, la capital española. Y entonces, profesor, ¿cómo resume usted los logros alcanzados o esta cooperación de comercio a través de estos trenes que conecta China y Europa, promovida por la franja, la iniciativa de la franja? Sí, para el caso de España, como bien mencionaba, La unificación y la llegada de la red ferroviaria de la ciudad de Yigu a Madrid supuso una mayor conectividad entre mercados y sobre todo flujo e intercambio de productos. Sobre todo hay una mayor, en los últimos años, una mayor atracción en China por los productos españoles, bien conocidos como el aceite, jamón, frutas, y también, bueno, esto sirve de alguna forma el consumo de nuevos productos, pues no desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista intangible, pues para apreciar más la cultura española y europea. Pero, de nuevo, yo enfatizo en el hecho de que para el caso de España es necesario un plan estratégico definido con China más allá de la exportación de pequeños productos o implementación de pequeñas y medianas empresas o atracción de turismo o aprendizaje de la lengua española, que sí que es fundamental. Sino yo creo que el espejo a mirarse sería la Unión Europea. Ya desde los años 90 la cooperación real y pragmática entre la Unión Europea y China está bien consolidada y eso se puede ver desde la participación en el año 96 por parte de China en el proyecto satelital Galileo System, que se basa fundamentalmente en la cooperación tecnológica entre Europa y China y eso se ha venido plasmando en los últimos años con la implementación de paneles solares, nuevas tecnologías, sobre todo de Alemania, Bruselas, y la creación de un foro permanente de investigación de una plataforma que desde la Unión Europea se crea como el Euraccess o el ERC, el European Resources, que financia proyectos de investigación de alto estánding en China con una dotación de más de 200 millones de euros para investigación académica muy consolidada y esto se traduce sobre todo en un mayor conocimiento del mercado chino, la nueva relación internacional entre ambos espacios, con lo cual yo creo que este sería el espejo a mirarse, donde los resultados ya están en la última década. Sí, esta vez el presidente chino Xi Jinping ha afirmado que en el año 2019 se celebrará la segunda edición del foro de la Franja en la Ruta para la Cooperación Internacional. Entonces, al final, ¿qué perspectiva tiene usted sobre la segunda edición del foro, embajador? Bueno, con mucha expectativa, esperamos que se encuentren otra vez los líderes en 2019. Yo creo que con mucha confianza lo dice Xi Jinping, lo anuncia Xi Jinping. Yo creo que este foro, esta primera edición del foro ya se ha logrado confeccionar una hoja de ruta, por qué dirección vamos a ver, vamos a marchar y qué marcos de cooperación vamos a conformar y los proyectos ya están más concretos. Entonces, yo creo que para 2019 ya podemos ver los frutos iniciales que vamos logrando y entonces será una época de cosecha, por una parte, y por otra parte seguramente van a surgir experiencias positivas, negativas, entonces será un gran momento para resumir las experiencias. Yo creo que otros países van viendo los resultados, van a estar más animados para participar, entonces esperamos más participantes. Bueno, también lo esperamos. Bueno, aquí llegamos al final de esta edición de Puntos de Vista. Síganos en nuestras cuentas en las redes sociales de CGTN en español y también muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta edición de Puntos de Vista. Gracias. ¡Suscríbete al canal!